Esta misma semana Como vio a toda la sociedad, un caso que es un atraco más y una muerte más, pero un caso que deja ver cómo gente que no sirve acaba con la vida de personas valiosas, que es el caso de Joshua Omar Fernández de Sena, un estudiante meritorio, un muchacho, un buen estudiante, una familia humilde pero seria. Entonces, ¿quiénes le arrancan la vida? Unos bandidos, unos muchachos que lo que están es en todo lo malo. Entonces, en este caso involucran a un joven que se hace llamar Dotolcito, así mismo, Dotolcito, es hijo de alguien que está en las redes, que se hace llamar Dotol, como un personaje supongo yo. Entonces, la policía resolvió ese caso y se indica a Wesley Vicent Carmona, alias Dotolcito, como el líder de la banda que coordinó el atraco, porque todo esto ocurrió a la salida de una discoteca donde un grupo de individuos que andaban en un taxi y la policía también implica al taxista, atracaron a tres jóvenes, los saquearon ahí y entonces hicieron dos disparos y cayó muerto ese muchacho, buen estudiante, que ahí está su familia desconsolada, sobre todo su madre. Entonces, mira, ¿qué es lo que dice el Ministerio Público en su solicitud de medidas de coerción, que ya al Dotolcito le cantaron un año de prisión preventiva y al alias Chiquito también un año de prisión preventiva? Lo que dice el Ministerio Público es que él, el Dotolcito, Wesley Vicent Carmona, era el que lideraba esa banda y quien fue la persona que coordinó el atraco, que él fue quien llamó a los otros dos para que fueran, luego de él haber ubicado, quienes serían las víctimas y que fue la persona que coordinó con el taxista para que participara. Aunque el taxista dice que él no tuvo que ver con eso, que él solo le estaba dando el servicio de taxi, la policía y el Ministerio Público también lo involucran. Entonces, un tal Luisito, estando prófugo, subió un video en el que alega que al muchacho no lo mataron ellos, que ellos atracaron a tres, lo confiesa, que cuando se iban les hicieron unos disparos y que ellos hicieron dos disques al aire, dice él, y que al muchacho lo mató otro, dice él el dueño del negocio o un seguridad. Entonces, dice que no fueron ellos. Ahora, dice él, él implica de arriba abajo al doctorcito, porque él dice que él fue el que coordinó todo. Veamos esta parte. Porque fue el doctor que nos recibió, llamó el taxi. Cuando él entró al taxi, agarró la dos pitolas, se le enganchó y le entró para adentro. Como el dueño del privity, lo conocen. Entonces lo dejó pasar normal, sin revisarlo y sin nada. Si la buscan de comienzo, yo te lo apuesto, que ahí va gente que está afuera, que va a estar involucrado en esa vuelta. asegura que se ha tratado de desligar a el doctorcito de algo que fue planeado por él. Porque el chiquito lo iba a llamar, hace más de dos semanas y pico, y le dijo al doctorcito, está sonando la vaina. ¿Qué dijo el doctorcito? Ah, no, yo no sé de eso. ¿Cómo tú no sabes de eso? Si tú no llamaste, llamaste al taxi para que no pases a buscar. Llegamos al sitio, entraste al taxi, cogiste la dos pitolas, le entraste para el negocio, y cuando se acabó el privity, nos quedamos afuera toditos, batiendo a la gente. Nos montamos en el taxi, el taxi se quedó ahí, porque el taxi totalmente involucrado, porque el taxi ya sabe de esa vuelta. Pero mira, mucha gente se solidarizó esta semana con el doctor Nastra, porque él dio su versión, sus declaraciones, se fue en llanto por lo que estaba viviendo su familia, que su familia está destruida, por esto que ha hecho su hijo, pero al parecer él no sabía todo lo que había pasado, elementos que han ido saliendo después con los interrogatorios que hizo la policía y el Ministerio Público, y aunque mucha gente se solidarizó con él y nadie quiere estar en esos zapatos, nadie quiere que un hijo suyo cometa un crimen y vaya preso, toda la solidaridad hay que tenerla con la familia del joven Joshua Fernández, que es el que su mamá no va a volver a ver jamás. Es el que era un buen estudiante y es la víctima. Claro, está muerto, su familia ya jamás le va a poder dar un beso, un abrazo, va a poder hablar con él. El hijo del doctor Nastra, si es encontrado culpable, ahora tiene que ser juzgado en la justicia, podría afrontar si él no fue quien disparó y parece que no fue él, pero hay indicios de que estuvo implicado en el hecho. Si le dan 20 años, él sale a los 38, porque lo que tiene son 18 años, él todavía puede hacer una vida entera. El que no la va a poder hacer es Joshua Fernández. Ese es el que no la va a poder hacer. Y precisamente vamos a ver lo que dice la madre de Joshua Fernández. Eso era algo que no debió de haber sucedido, porque si ellos en su punto de que ellos no lo que iban a hacer era atracar a esas personas y ya tragaron por qué tenían que disparar. El proceso espero que le tomen la medida de cohesión justa para que en ese tiempo se clarezca todo y cuando toque pasar lo que tenga que pasar que que le den su condena a cada quien como le corresponda por lo que hizo, por su participación. Vamos a ir al palacio a ver lo que está pasando, que a veces nos dicen algo porque no nos llamaron, vamos a ir. Y fuimos a las 2 de la tarde y ya nos enteramos que la audiencia fue aplazada para el viernes porque nosotros no estuvimos presentes. Pero ¿cómo nosotros íbamos a estar presentes si no se comunicaron con ninguno de nosotros? Tomando en cuenta la naturaleza de los delitos que se cometieron, hay una tipificación de asociación de malhechores, de robo agravado y de homicidio y el homicidio con el agravante de robo a mano almada constituye una condena de 30 años que es la máxima pena en la República Dominicana. Hubo otro caso como ese y es el del deportista Emanuel Edesma de Jesús. Bueno, las circunstancias no son iguales, parece que lo fueron a buscar a él. Pero ese muchacho Emanuel Edesma de Jesús estaba celebrando que cumplía sus 24 años y estaba en una celebración y cuando llegó a su casa llegaron dos individuos en un motor y lo mataron. Vamos a ver lo que dice su madre. Y yo me tiré una vez de la cama y lo había tirado el muchacho. Cuando llegó a la casa el primo lo dejó allí y entró solo a la casa y ahí ellos venían a estar porque en el video se ve que lo venían siguiendo y el tiro no mató a otro de la cama porque mira por donde salió. Mira, ahí hay una habitación un cuarto de dormir y ahí el tiro dio. O sea, después que le dio a él salió y entró por ahí. Bueno, dice que fueron detenidos por la policía y que uno de los dos es militar. Así que hay que hacer justicia también pero qué barbaridad. Por otra parte, rápidamente la justicia la segunda sala de apelación del Distrito Nacional aplazó la audiencia en la que los ex ministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta buscaban apelar la medida de cohesión que los mantiene en prisión acusados en el caso Calamar y Peralta dijo yo no sé por qué estoy aquí. Entonces sus abogados no le han dicho con qué expediente están trabajando su defensa porque ¿cómo él dice que él no sabe por qué él está ahí? El expediente dice ¿por qué lo somete? y por otro lado los abogados del ex procurador Jan Alain Rodríguez dijeron el miércoles que depositaron 1.046 pruebas de inocencia frente a las imputaciones presentadas por el Ministerio Público. Dice que han presentado 955 pruebas documentales, 17 audiovisuales, 6 periciales, 68 testimoniales, un escrito de 2.952 páginas que dicen ellos que desmonta lo que ellos alegan que es un plan de venganza. Él insiste en infamar a la Procuradora General de la República Miriam Germán Brito porque eso es contra ella, un plan de venganza. también alegan que el Ministerio Público ocultó cientos de pruebas. Bueno, pues como están en un proceso público tendrán ocasión de demostrar si eso es verdad. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos para el final el caso de una mina cerrada pero que tiene algo más importante que la mina que son los derechos laborales en la República Dominicana. Esta misma semana